Una y mil veces me dejaste caer Asustando mi cuerpo contra tu fe Todo está bien, ella más estoy Pero aún así, no podrás contra mí Ya no tienes más poder sobre mí Al ver tus ojos me doy cuenta que Sigo siendo malo que temes Ya no tienes más poder sobre mí Ya no más sobre mí Hoy todo nuevamente vuelve a arder Y eso que se quema no es solo tu ser Ya no tienes más poder sobre mí Más poder sobre mí Ya no más sobre mí Más poder sobre mí Más poder sobre mí Ya no más sobre mí Ya no más sobre mí Ya no más en mí Ya no más en mí Ya no más en mí Ya estoy despierto y por siempre desde hoy Ya no tienes más toda esta fuerza Todo lo que quiero es tu ser tu corazón Me llamas Me llamas Me llamas Me llamas Ya no tengo más esta paciencia Ya estoy despierto y por siempre desde hoy Ya no tienes más toda esta fuerza Todo lo que quiero es tu ser tu corazón Estoy despierto rodeado de llamas Estoy despierto viviendo tu alma Estoy despierto rodeado de llamas Estoy despierto quemando tu alma Estoy despierto rodeado de llamas Estoy despierto quemando tu alma No, gracias por ver el video No, gracias por ver el video Gracias por ver el video.